¿Te gustaría hacer que tu servidor envíe un mensaje como es este caso? Si presionan el apartado que dice Introducción, vamos a ver lo que es mi servidor, su descripción, la cantidad de miembros y la cantidad de emoticonas, ¿no? Esto lo tenemos en todo este canal, a excepción de este mensaje que acá hay botones y no es posible hacer esto, ¿no? En este caso podemos personalizar lo que dice el avatar y a su vez tener el apartado que dice Servidor, como lo pueden comprobar. Si le doy clic, siempre voy a tener la información. Lo que vamos a hacer es crear un canal, en este caso de anuncios, le colocamos el nombre que más preferamos, por ejemplo, H, le damos Crear Canal. Después le damos Editar Canal. Vamos al apartado que dice Permisos y para Enroll Everyone le damos el permiso de No Ver Canal. Esto para que no sepan cómo lo hacemos, ¿no? Pero tarde o temprano ya va a ser común en Discord, ¿no? Vamos al apartado que dice Integraciones. Creamos lo que es una Webhook. Acá no importa el nombre ni el avatar, solo le damos Copiar Enlace y lo pegamos en la página para crear mensajes de embed. En este caso también tienen que crear su mensaje si es que lo quieren en formato embed o si es que quieren un mensaje normal, ¿no? Cerramos esto, presionamos sobre el botón que dice Seguir, seleccionamos el servidor y seleccionamos en qué canal será enviado. En este caso lo voy a enviar en el canal que dice Multimedia. Le doy Seguir. Después de eso le damos a Entendido, vamos al canal que dice Multimedia y eliminamos lo que es este mensaje más o menos para que no tengan la idea de cómo lo hicimos, ¿no? Por si lo quieren dejar como incógnita. Le damos clic derecho al canal, editar canal. Damos al apartado que dice Integraciones y acá vamos a tener los canales seguidos. Luego de eso le damos clic y modificamos el nombre. En este caso Dot Core. También podemos modificar el avatar. Acá sí importa modificar el avatar y el nombre. Le damos a Guardar Cambios. Bien, cerramos la pestaña en Escape. Luego vamos al apartado de los mensajes de embed y le damos a Enviar. Vamos a nuestro servidor y en el apartado que dice HHH vamos a ver que está nuestro mensaje, pero no aparece en Multimedia. Esto principalmente es porque no publicamos el mensaje. Recuerden que estamos en un canal de anuncios. Si hacemos mensajes, nos tenemos que publicar en el caso de querer que se aprecie nuestro servidor. En este caso le damos a Publicar, le damos a Confirmar y si vamos a Multimedia vamos a ver lo que es el mensaje personalizado. Si presionamos vamos a tener la información del servidor. Voy a eliminar este mensaje y esto sirve para cualquier mensaje que queramos realizar. Por ejemplo, suscríbete. Le damos a Publicar, le damos a Confirmar. Bien, podemos comprobar que acá está el mensaje de suscribirte que lo acabamos de crear y lo acabamos de publicar. Siempre vamos a tener el avatar que establecimos y el nombre que establecimos, en este caso .com. Luego de eso tenemos algo muy importante a destacar. Es que si nosotros escribimos o enviamos mensajes de embed, siempre tenemos que publicar. Pero hay un límite, solo podemos publicar 10 mensajes en el lapso de una hora. Es decir, si quieren enviar 11 mensajes, tienen que esperar una hora y después de eso enviar el siguiente mensaje. Otra cosa más a destacar es que si ya no quieren enviar más mensajes, eliminen lo que es el canal de anuncios. Porque si eliminan directamente lo que es el mensaje creado, en el apartado que dice multimedia, por ejemplo, este mensaje diría que fue eliminado. Y como pueden comprobar, acá está el canal .core y todos los mensajes creados. También tenemos un mensaje con botones, que esto ya no es con la opción de anuncios. Esto es con un bot y lo podemos realizar con cualquier webhook o mensaje de embed, ¿no? En este caso, si te gustaría aprender a cómo hacer esto, te voy a dejar un video por acá que es sumamente útil. Si yo presiono sobre recibir notificaciones, se me agrega lo que es enroll notificación. Si presiono sobre recibir notificación de actualizaciones, se me agrega lo que es enroll new. Bien, eso sería todo. Por acá te dejo el video y también te voy a pedir una suscripción.